¿Sabías que existen más de 260 especies de monos? El babuino, el macaco, el tití, el mono ardilla y este mono. Jorge el Curioso, el único ejemplar de su exótica y adorable especie. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso estuvo excelente. Jorge el Curioso, nuevos episodios, hoy en Discovery. ¿Qué es lo que está pasando aquí?